¡Suscríbete! 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 ¡Bien, bien! ¡Dale! ¡Suscríbete! ¡Uh! ¡Bravo! ¡Au! ¡Au! ¡Bravo! ¡Bien! ¡Corre! ¡Dale! 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 ¡Bien! ¡Sí! 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 ¡Sigue! ¡No ha pasado nada! ¡Corre! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale! ¡Dale! ¡Bien! 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 ¡Quieto! ¡Aguarta! ¡Aguanta! ¡Buenísimo! Muy bien ¿Eh? No, pero es diferente Sí, sí, iPhone Sí, sí, Apple ¡Olé! ¡Olé! ¡Porta, porta! ¡No te disprende! ¡No te disprende! ¡Gira, gira, gira! ¡Olé! 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 ¡Olé!